Tracy les enseñaba a sus polluelos a caminar erguidos, muy orgullosos. Tracy les enseñaba a sus polluelos a caminar erguidos, muy orgullosos. Tracy, para el orgullo de los pollos, la limpieza cuenta. ¡Jorge! ¿Quieres venir, por favor? ¡Jajá! No tardan en llegar los vecinos a nuestra jugada mensual. Necesito que vayas a la tienda. ¡Jajá! Ya no hay palillos. La fiesta no estará completa si no hay palillos para los aperitivos. ¡Ajá! Ah, y también malvaviscos. Y una baraja nueva. Tú manchaste la otra con la jalea. ¡Jajá! Lleva esta lista a la tienda de Hada y Luke. ¿Quieres? Lleva esta lista a la tienda de Hada y Luke. Parecía que una gallina tenía problemas. Jorge se dio cuenta de que esos polluelos tenían que ser rescatados. Ahora los polluelos solo tenían que cruzar. El puente aún no era seguro. ¿Qué podía hacer para hacerlo seguro? Ese puente tenía unos triángulos a los lados. ¡Jaja! Jorge sugirió que cruzara uno a la vez. Por si el puente no podía sostenerlos a todos. Pero el puente era muy resistente. Hasta sostenía a una gallina. Un trabajo bien hecho. Jorge ya podía ir a casa con los malvaviscos, los palillos y la baraja. Bueno, tal vez todavía no. Esa debe ser una buena fiesta para necesitar más malvaviscos, palillos y otra baraja. Ahora sí es una fiesta. Comienza, señor Queen. Amigos, vamos a jugar canasta. Sí. Mamá, ven a ver lo que hicieron los polluelos. ¡Son unos genios! ¡Hay que empezar a ver escuelas! Y ese fue el principio del fondo para la educación de los pollos superdotados. Gracias por ayudarme con la Semana de la Naturaleza. Queremos las huellas de todos los animales de los alrededores. ¿Qué? ¿El visor? Ah, es que iré al lago para la encuesta sobre peces de la exhibición. ¡Adiós! Jorge quería fotos más emocionantes. Pero no había muchos animales emocionantes por ahí. ¡Hola, Jorge! ¿Qué haces? ¡Guau! Tienes fotografías de todos los animales locales menos del cervato de las colinas. Un cervato es un venado bebé. Imagino que no han de ver muchos en la ciudad, ¿no? Un cervato era exactamente el animal especial que Jorge estaba buscando. ¡Ven! Te mostraré dónde encontrarlo. Jorge no había visto al cervato. Ni sabía cómo eran sus huellas. Estas eran las huellas más grandes que había visto. Algo extra grande debió dejarlas. Parecían las huellas de un pato grande. Un pato gigante sería una estupenda fotografía. ¡Uy! ¡Ya! Esa parecía la huella de la culebra de tierra. Un pato gigante con cola de serpiente sería la mejor fotografía. ¡Ah! Tal vez vivía en el agua. Jorge recordó que en algún lado había visto huellas como estas. ¡Ajá! En un libro. ¡Ah! Ahí estaban. Huellas de dinosaurio. Un dinosaurio pico de pato. ¡Ah! Y todas las huellas se dirigían a casa de Bill. ¡Ah! Hola, Jorge. ¿Viste al cervato? ¡Ah! 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 Supongo que parecen pisadas de dinosaurio. ¡Ah! 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 Sí. Como mis botas me lastimaban, me puse aletas para ir al lago. Te dije que iba a ir a nadar, ¿recuerdas? ¡Ah! ¡Oye! Jorge, ahora sé lo que se siente dar pasos de dinosaurio. ¡Ah! 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 Como no había dinosaurios hambrientos, necesitaba una fotografía para la Semana de la Naturaleza. ¿Otra vez Altarina tenía hambre? ¡Ah! Pero Jorge ya tenía muchas fotografías de ella. ¡Oh! ¡Ah! 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 Eran animales muy grandes en comparación con sus huellas tan pequeñas. ¡Hola! ¿Huellas de venados? ¡Guau! ¿Usaste frutas y vegetales para traerlos a la casa y sacar fotografías? ¡Ah! 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 ¿Cómo pudiste sacar tan magníficas fotografías, Jorge? ¡Ah! 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 ¡Dense prisa! Esta montaña rusa los sube y los baja y los hace dar giros a 100 kilómetros por hora. Así que vengan a la Isla Zani y suban a la Pitón Turbo 3000. ¡Ordenes del Capitán! A todos les emocionaba subirse a la Pitón Turbo 3000. Excepto al hombre del sombrero amarillo. Las montañas rusas le daban miedo y recordó la primera y última vez que se había subido a una. Había sido hace tanto tiempo que era solo un niño de sombrero amarillo. ¡Ay! Y desde ese día, las montañas rusas lo inquietaban. Muy bien. Ya soy un adulto. No hay razón para temerles a las montañas rusas. ¡Ah! Ah, que lo disfrutes mucho. ¡Uf! Yo tengo sed. Disculpa. Lo siento, pero no puedes subir al Pitón Turbo 3000. Tienes que tener esa altura para subirte y no la tienes. Así, tesoro. Duérmete. Nada te hará crecer más que dormir bien. ¿Ah? Y quiero que crezcas mucho y seas muy sano. El crecimiento había cansado a Jorge. Si se crece durmiendo, tal vez podría hacer las dos cosas a la vez. Dormir lo había hecho crecer mucho. Al menos en su sueño. Lo siento. No te puedes subir al Pitón Turbo 3000. ¡Eres muy grande! Jorge no había crecido tanto como en su sueño. Pero sí lo suficiente como para medir cinco caramelos. ¡Mi gorra! ¡Perdí mi gorra! Ver a Betsy perder su gorra le recordó al hombre del sombrero amarillo aquel día fatídico. ¡Mi sombrero! ¡Perdí mi sombrero! ¡No! ¡Eso es! ¡No les tengo miedo a las montañas rusas! ¡Me da miedo perder mi sombrero amarillo! ¡Tu gorra está a salvo, Betsy! ¿Por qué esos rostros tristes, amigos? No me gusta que haya rostros tristes en mi parque. Hola, Capitán Sani. Es que este mono es muy pequeño para subir al Pitón Turbo 3000. ¿Muy pequeño? Bah, no es muy pequeño. Los monos no crecen mucho. Por eso tenemos... otro límite de altura en el caso de un mono. ¡Sí! Puedes subirte, Jorge. Y me subiré contigo. Pero primero, dame tus caramelos. ¿Eh? ¿Eh? ¡Sí! ¡Ah! 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 Bienvenidos al increíble Jardín Botánico. Cornucopia de comestibles exóticos. ¡Arándanos! ¡Vinny, yo te gano! ¡Los arándanos son mi fruta favorita! ¡Vamos, Jorge! ¡Ah! 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 Parece que olvidaron la regla de los novatos del condado. ¡Ah! ¡Ah! Regla número uno. No comer ninguna planta que no sepan que es 100% segura. Eso significa... ¿Consultar la guía de plantas comestibles? Ah... No recibir la aprobación de un adulto. Cierto. Regla número dos. Las plantas están vivas. Pueden matarlas o lastimarlas si son muy toscos. Así que no las arranquen y no rompan ninguna rama. ¡Ah! 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 ¡Síganme! Oye, ¿por qué parpadea la pantalla? La tierra está fuera de eje o... Olvidé cargar las baterías. Ah, bien. Jorge, ¿puedes trepar y ver dónde estamos? ¡Ah! 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 ¿Y Bill... 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 Bill, ¿a dónde vas? Por acá. Tengo mi brújula de respaldo. ¡Es por acá, amigos! ¡Bill! ¡Un novato jamás deja el camino! ¡Es la regla número tres! ¡Bill! La emoción está aumentando Porque rumbo andan buscando En esta dirección, verde En esta dirección, un camino ¡Ah! ¡Ah! Jorge no podía creer lo que veía Alguien trataba de romper esa rama Alguien no estaba siendo un buen novato ¡Ay, no! Este hombre estaba destrozando un árbol ¡Ey! ¿Eres un mono? ¡Genial! Siempre quise tener un mono Pero mi madre no me dejó Tenía que hacer algo y rápido El árbol peligraba ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Oye! ¡Devuélveme mi sombrero, mono! ¡Ah! No era su intención que se mojara el sombrero ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh! El hombre Pero no se podía quedar Tenía que ir a ver el árbol Jorge pensaba en la forma de pegarle las ramas al árbol Con algo pegajoso Muy pegajoso Como... Lodo ¡Jorge! ¡Qué bueno que te encontramos! ¡Ay! Perdón por dejarte en ese árbol ¡Oh! ¡Ah! ¡Doctora Bichuela! ¡Qué gusto verlo! Siento el retraso Tuvimos un día difícil ¿A quién se lo dice? Primero este mono corre con mi sombrero Y luego desaparecen mis tijeras Oigan ¿Qué está pasando? ¿Y quién le puso lodo? Ah... ¿Jorge? ¡Ah! Sí Ya sé El doctora Bichuela estaba cortando unas ramas Y tú creíste que lastimaba el árbol Ajá Hubieras preguntado ¿Pero cómo? ¡Ja, ja! Eres un mono Bueno, te explicaré Esto se llama podar Cortas con cuidado Y así jamás lastimas al árbol ¡Espere! ¡Ya lo tengo! Ah... Señor guía de novatos Según esto va en la dirección equivocada O... ¿Va en la correcta? ¡Olvídelo! ¡Prosiga! Si un auto era divertido Imaginen lo que serían dos Jorge tenía que mostrarle sus zapatos de auto a alguien Quería ver la cara que pondría Honli al verlos Esa no era la cara que esperaba Honli no quería huellas de manos de mono en las puertas limpias Jorge no sabía cómo dar vuelta y regresar Mira esto Tenemos demasiados patines ¿Qué podemos hacer para que más gente se interese en los patines? ¿Qué te parece si un mono que patine hiciera demostraciones? ¿Y puedes decirme dónde encontraremos un mono que patine? Te obsequiaremos los patines con la condición de que patines frente a la tienda siempre que puedas A Jorge le gustaban sus patines nuevos ¿Pero para qué eran las cosas negras? Jorge pensó que hasta Honli tendría que admirar sus patines En especial ahora que sabía cómo detenerse Un mono sobre ruedas se veía mal Pero un altivo y hábil perro salchicha sobre ruedas Jorge entendía lo que Honli quería hacer Oh, ja, sí No, 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 no27 Mambo, mambo Mambo, mambo Mambo Pero aunque Jorge se esforzaba, cada vez iban más rápido. No imaginaba cómo iban a poder detenerse. Pero lo hizo. ¡Holly! Me tenías muy preocupado. ¿Dónde...? ¡Pero estás lleno de lodo! ¡Oh! Y parece que no es el único. Los inquilinos no pueden verte así, querido Honli. Iré por algo para limpiarte un poco. Tú también necesitas limpiarte, Jorge. ¡Espera! ¡Jorge! Honli pensó que si ese mono y el gato no hubieran estado, hubiera aprendido a patinar. ¿Qué? ¿No había dos pares de patines? Debí haberlo imaginado. Hola, Jorge. Buen clima para volar papalotes, ¿eh? Ten cuidado, o perderé el control. Hay que tener el control del papalote. Lo siento. No puedo darle el control a un citadino sin experiencia. No es tan fácil como parece. Estudié tres años la escala Buford. Y jamás cometo errores. Cielos. Jamás podré bajarlo. Oye, Jorge. Para ser citadino, ¡qué bien trepas árboles! ¡Ni un rasguño! ¡Gracias, Jorge! Como recompensa, te dejaré volarlo. ¡Bill! ¡Billie! ¡Ya voy! Le prometí a mamá ayudarle con una calabaza. No me tardaré. ¡Ya sé! ¡Quédate a cuidar el papalote! Jorge pensó que podría cuidarlo aún mejor mientras lo volaba. Jorge ya estaba volando el papalote. O mejor dicho, ¡el papalote a él! ¡Ya lo tienes! Se fue sin despedirse. Citadinos. No se esperó. ¡Vaya! Para nunca haber volado un papalote, lo hizo volar más alto que yo. ¿Ah? ¡Guau! ¿Qué tal, Bill? ¿Tiene binoculares? Sí, claro. ¿Qué hay en la cola del papalote? ¡Oh! ¡Ay, es Jorge! ¿Es Jorge? ¡Y trae una ardilla en la cabeza! ¿Llama al departamento de bomberos? Sí, señor. ¿Para qué? ¡No lo sé! ¡Ellos siempre saben qué hacer! ¿Y usted qué va a hacer? Pues tengo que ir tras él, Bill. ¿Jorge? ¡Jorge! Era su amigo. El hombre del son... planeador amarillo. Bien, chicos, sujétense. ¡Nos vamos a casa! Jorge jamás olvidaría el día en que fue casi una ave. Y además de ser casi una ave, conoció algo que no les gusta a las ardillas. Eres un volador de papalotes nato, Jorge. ¡Qué bien! ¡Vamos a comer! ¡Tú también, amigo saltarín! ¡Ya es hora de bajarlo, Jorge! ¡Ah! ¿Ah? 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 Exploración Geométrica Natural presenta... ¡Piratas de la Incógnita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¿Te gustaría navegar en un barco como ese, Honly? ¡Oh! ¡Mmm! Ese barco no se hundiría con el soplido de un mono. ¡El SS Incógnita fue atacado por el pirata Bésame Sombrero Negro! ¡Ah! ¡Barco pirata visto en proa! ¡Todos a sus puestos! ¡A toda velocidad! ¡Oh! ¡Oh! Eran barcos tan elegantes y limpios. ¿No sería increíble ser un capitán de esa época? ¡Oh! 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 El mejor barco que había surcado los mares era el SS Dignidad. Lo capitaneaba el mundialmente conocido Capitán Honly. ¡Oh! ¡Oh! No había otro capitán más hábil, ordenando o con nariz más húmeda. Todo en orden, Capitán Honly. ¡Oh! Gracias a usted, señor. ¿Sabe lo que su aprobación representa para mí? La tripulación del Capitán Honly era siempre ordenada y eficiente. ¡Oh! 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 Nadie mejor para dominar la brisa que el Capitán Honly, el mejor marino en la historia de los vientos. Pero navegar no siempre era fácil. ¿No? El viento soplaba tan fuerte que los piratas alcanzaron al dignidad antes de que el Capitán Honly pudiera dar órdenes. A los piratas los comandaba. El pirata sombrero amarillo. Es famoso, señor. Hola. ¿Cómo están? Es que nos apoderamos de su barco. Porque eso hacen los piratas, ¿no? Pero lo más indigno no era haber puesto al Capitán Honly en su calabozo. Era esto. ¿Y tú quién eres? Amiguito, me agradas. Oye, sal a divertirte. Jorge quería colgarla donde el Capitán pudiera disfrutarla. Luego, a Jorge se le ocurrió cómo podría ayudar al Capitán Honly. ¡Ajá! Jorge, estás ahí a... ¡Qué barbaridad! Es decir... ¡Despierten! ¡Ay, pónganse los chalecos! ¡Nos llenamos de agua! ¡Nos hundimos! ¡Hay que regresar a nuestro barco! El Capitán Honly aprovechó el viento y levaron velas. ¡Porque! 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 Eso suena divertido, ¿no crees, Jorge? ¡Ajá! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué crees, Honly? Tu amigo Jorge irá a navegar hoy con nosotros. ¡Ja! Al menos Honly sabía qué esperar y estaba preparado. ¿Qué te pareció la exhibición? ¿No son fascinantes todas las razas? ¿Te gustaría ver a los ganadores de cerca? ¡Ja! 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 A los pequeños y a los peludos, la exhibición le pareció increíble. ¿Habías visto antes tantos perros inolvidables? ¡Ja! 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 Vaya, parece que sí se divirtieron. ¡Ja! 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 Espero que no haya dado problemas. ¡No dio ningún problema! ¡Ja! ¡Wow! ¡Me da gusto oír eso! Debo irme. Te veré mañana. ¡Ja! 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 ¿Y... ¿Te gustó la exhibición de perros? ¡Ja! 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 Jorge quería decirle al hombre del sombrero amarillo cuántos perros increíbles había visto. Pero solo recordaba tres. Está bien, será luego. Ah, Jorge, ¿podrías llevar estas cartas al correo? Te preparé un sándwich por si tienes hambre. Y cuando termine, me contarás todo sobre los perros. Jorge temía no poderle contar más al hombre. Porque a pesar de que se esforzaba, solo podía recordar tres. Solo había una solución. A pesar de que viera una y otra vez a los perros, no recordaba más que a tres. Obviamente, no había forma de que un mono los recordara a todos. Atención. ¿Pueden los dueños de los ganadores pasar por aquí? Rápido. Rápido, rápido, rápido. 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 Había tres grandes, tres pequeños y tres peludos ¡Jorge! ¡Ya llegué! ¡Honley! ¡Dime! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Mi cobertor! ¡Nuevo! ¡Jorge! ¡Hay como veinte perros en la casa! ¡Jorge recordaba a todos los perros! ¿Y de dónde salieron estos tres y tres y tres? ¡Nueve perros! ¡Dímelo! ¡Ah! 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 Me da gusto haberlos recuperado sanos y salvos! Bien, ya están donde deben estar ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Honley! ¡Detengan ese alto! ¡Holibai, regresen! ¡Suscríbete al canal!